¡Hola a todos mis amigos de Life Speak Spanish! Desde aquí, desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, México. El día de hoy les tengo un video para hablarles acerca de México. ¿Por qué? Porque estamos en las fiestas patrias. Estamos en la época en la que se celebra la independencia de México. Cumplimos más de 200 años de independencia, así que les voy a explicar algunos aspectos de la historia, de cómo se ha ido conformando este país, más o menos, sin darles tantos detalles. Así que, ¡comenzamos! La independencia de México se da en 1810, gracias a un cura o sacerdote que se llama Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo fue la primera persona en gritar, ¡Viva México y viva la independencia! Más sin embargo, ese no fue en el momento en el que México empezó a ser independiente. El periodo de independencia realmente se da de 1821 a 1828, que fue cuando los españoles dejaron completamente este país para que nosotros empezáramos a tomar control. La primera bandera mexicana que hizo el cura Hidalgo fue el estandarte con la Virgen de Guadalupe. Esa fue nuestra primera bandera. Posteriormente hubo muchísimos cambios, hasta que se conoce la bandera como es actualmente. Esta última bandera fue hecha en 1968 con los colores que actualmente tiene y el escudo que viene aquí con el águila devorando a la serpiente. En un principio, los colores de la bandera fueron tomados de un pájaro que se llama Trogón Mexicano y que son exactamente estos colores, los que ustedes ven en pantalla. Posteriormente se empiezan a crear diferentes escudos nacionales que eran como los que están viendo aquí, hasta que finalmente en 1968 se crea este escudo. ¿Qué significa este escudo? Este escudo significa un águila devorando a una serpiente. ¿Por qué? Porque en la época prehispánica, el dios Huitzilopochtli, dios de los mexicas, les ordenó que construyeran la siguiente ciudad en donde encontraran a un águila devorando a una serpiente. Eso se logró hacer en lo que ahora conocemos como Texcoco, lo que era antes la antigua Tenochtitlán y que ahorita es la Ciudad de México. Entonces, este escudo refleja los asentamientos de los mexicas cuando llegaron a conquistar lo que es la Ciudad de México y por eso ahí se fundó y eso significa este escudo nacional. Como ya les había explicado, los colores originalmente se tomaron de este pájaro que se llama Trogón, pero después se le fueron dando significados diferentes como el verde que significa la unión y la esperanza de los mexicanos, el blanco que es el de la pureza y el rojo que es el de la sangre derramada por los héroes que actualmente nos dieron parte. Hay otra historia súper interesante que es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero fue un español que luchó con los mayas en contra de los españoles y que también gracias a eso tuvimos independencia, pero esa historia se las voy a contar en otro video. Bien, vamos a grabar más fiestas de lo que se va a hacer aquí en Playa del Carmen para el grito de independencia. Esperamos que nos acompañen y que los vean. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo que quieren conocer. Recuerden que tenemos los cursos de inmersión en Ciudad de México y aquí en Playa del Carmen por si quieren venir a estudiar español, a practicar español, pero no conmigo. Estudian conmigo, pero practican con la gente en la calle. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!